¿Qué onda, brothers? Espero que estén bien. Hoy estamos Luxa y yo aquí en Edron y vamos a hacer la Behemoth Quest. Es esta quest que se encuentra en Cyclopolis en donde sacaremos un buen lot. Sacaremos una Golden Armor, un Demon Shield y una Guardian Halberd, entre otras cosillas interesantes. Pero bueno, vamos ahorita de camino hacia el lugar. Como les comentaba, es en Cyclopolis. Aquí, cruzando la montañita, está aquí adelantito. Pues bueno, ya he subido un video acerca de esta zona. Encontremos toda la variedad de Cíclopes que conocemos, los Cyclops Drone, Cyclops Normales, los Cyclops Smith. Encontremos también por ahí alguno que otro Warf, Soldier, Guard y pues algunas cosillas. Les dejo, si quieren, en la descripción del video la zona mejor explorada a grandes rasgos y pues ahorita nos dedicaremos a la Behemoth Quest, como les comentaba. Aquí pues ya estamos llegando a Cyclopolis. Tendremos que bajar todos los pisos para encontrarnos con la Behemoth Quest. Aquí pues ya saben, los recomiendo para cruzar más rápido pues ponerse un anillo de invisibilidad o usar el hechizo de invisibilidad para que no tengamos que matar todos los Cyclops que están de camino porque son bastantes y son varios pisos. Entonces pues aquí vamos a bajar el primer piso. Y pues si se dan cuenta, pues vamos a poder cruzar bastante rápido con un anillo de invisibilidad o, bueno, en general siendo invisibles. Aquí ya estamos bajando al siguiente piso. Esta es una buena zona también para sacar experiencias y son niveles como 40, de 40 a 70. Yo creo que nos sirve bastante bien esta zona. Pues sin embargo hay que tener cuidado porque como el respawn es algo grande aquí como pudimos ver, ya pasamos los primeros Fire Elemental. El respawn es grande, entonces hay que tener mucho cuidado de que no nos trapeen y si no venimos con suficientes pociones pues vamos a morir bastante rápido. El video está en cámara rápida pero pues como pueden ver de todas formas si somos invisibles podemos esquivar todos los monstruos que topamos de frente excepto los Fire Elemental que esos sí pueden verlos. Más adelante encontraremos dragones que también pueden verlos. Aquí pues esta puerta de nivel es de nivel 30, mínimo 30 para poder cruzarla. Aquí algunos Cyclops y algunos Fire Elemental. Espérate pendejo. No mames, chaque, 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 va a valer verga. Verga, pinche mamada güey, me caga. No, güey, pues agarran mis putas cosas, güey. Es que no mames, güey, pero... ¿Por qué verga no salió de esta mojita, güey? Puse Control-V y el P. Pues sí, güey, no traigo nada, güey. Me bajaron todo un puto... Mi Magic, güey, no mames. Verga, sí, güey. Ya viste mi... Estás en el que salir, güey. No traigo nada, güey. Pues bueno, como pueden haber observado, pues siempre hay que estar muy atentos, no importa el nivel que seamos. Aquí Luxa cae de manera bastante, digamos, simple. No... De manera jocosa. No se enfrentó a grandes criaturas, sin embargo, por venir... Pues comiendo camote, pues lo mataron bastante... Pues bastante fácil, diga yo, para hacer un mago de nivel 100, de nivel 100 más. Entonces, pues tengan cuidado, no se confíen, no importa que sean cíclopes, no importa que sean Fire Elemental, hay que tener mucho cuidado, tengan atentos... O sea, estén atentos a sus hotkeys, tenganlos bien organizaditos, para que no les pase esto. Y pues bueno, ya que regresamos, ya que le dimos sus cosas a Luxa, ya que la cosa se berrinche, pues regresamos a la cuesta, bajamos estas escaleras, ya encontramos Dragones y Fire Elemental. Y pues bueno, les voy comentando aquí, para acceder al cuarto final de la cuesta, necesitamos, no siempre, pero ocasionalmente hay unas piedras enormes, que nos obstruyen el paso. Si estas piedras enormes están, para ya pasar hacia el cuarto final, vamos a tener que activar una palanca, que es a donde nos dirigimos ahorita, es una palanca en donde hay un Dragon Lord, entonces es bastante fácil activar la palanca. Esta quest pide requerimiento mínimo nivel 80, entonces ténganlo en cuenta, para cruzar la puerta de nivel, necesitamos el nivel 80. Entonces, pues ahorita vamos hacia la palanca, para que vean en qué zona está, tenemos que seguir este camino, subir hasta estas escaleras, y aquí está el Dragon Lord. En la palanca normalmente vamos a encontrar fuego, entonces necesitaremos una runa de estas, de Destroy Field, porque, bueno, en esta palanca, que es la que tenemos ya en la pantalla, es la que nos va a servir para quitar las piedras gigantes, para acceder al cuarto final de la quest. Como les comento, normalmente tiene fuego encima, entonces vamos a necesitar una runa de Destroy Field, ahorita Lux nos va a hacer el favor de hacer una, para verla. Es esta, Destroy Field Runes, y pues simplemente le damos use sobre el fuego, como por ejemplo aquí voy a quitar un fueguito, que está en el segundo cuadro de la izquierda, y vieron que lo quité, o con la runa, entonces pues simplemente necesitamos esta runa, para quitar el fuego y activar la palanca. Ya que hayamos activado la palanca, pues podemos dirigirnos ya directo al cuarto de la quest, al cuarto final, donde enfrentaremos cuatro Vegemots, si han estado dándose cuenta, pues ya en los piezos de abajo, hay Vegemots, entonces tengan cuidado, aquí pues un Exami Jordán para bajar, va a ser la manera más sencilla y directa, de llegar al cuarto final de la quest. Y pues aquí abajo, vean, tenemos tres Vegemots a la vez, al mismo tiempo, en cuanto bajemos nos van a atacar, junto con todos esos Cíclopes y algunos Warps, ¿no? Y aquí yo lo que les recomiendo es usar, el anillo de invisibilidad, para que, los únicos que los puedan ver, sean los Vegemots, y pues eviten todas las demás criaturas, ¿no? Entonces, pues ya nada más se van corriendo aquí, a estas escaleras, y aquí esas escaleras que acabamos de subir, les digo que ocasionalmente hay unas piedras enormes, que no nos dejan subir, entonces si esas piedras, les toca el caso en donde estén las piedras, pues vamos a tener que activar la palanca, que activamos aquí en este video hace un ratito, ¿no? Aquí está esta puerta de nivel 80, acabo de subir las escaleras, me regresé rápido, porque ya aquí en el cuarto final, vamos a enfrentar a cuatro Vegemots al mismo tiempo, dos Cyclops Smith y dos Dragones, todo al mismo tiempo, entonces es un cuarto, es un cuarto complicado, porque pues todo está al mismo tiempo, los Vegemots pues no son cosa tan sencilla, luego si se te juntan con Dragones, y aunque sean Cyclops Smith que sean sencillos, pues ya se te juntó con todo lo demás, entonces va a estar complicado, pero, pues hay que planear una buena estrategia, aquí Lux y yo pues no nos subimos, porque estamos precisamente platicando, cómo le vamos a hacer, nada más este, como que me subo y me regreso, y sueldo algunos Exoris, y bajo, vean mis Hit Points, cómo bajan, algunas veces bastante rápido, de casi dos mil que tengo, bueno en este momento, casi tenía dos mil Hit Points, bajaron casi a mil, en uno o dos segundos, y pues entonces ya hay que tener mucho cuidado, porque podemos morir, les comento que, como les comentaba antes, el video está en cámara rápida, entonces pues subo y bajo rapidísimo en el video, sin embargo, pues en la cámara normal, pues si me quedo como unos, tres, seis segundos, más o menos, pero aún así es bastante corto el tiempo, para que vean aquí, ya me dejó en amarillo, entonces es bastante corto el tiempo, que puedo permanecer arriba, y ya me tengo que regresar, entonces nosotros la estrategia que aplicamos fue, pues yo subirme, que todos los motos me tarjetearan a mí, para que Aluxa, pues que es el mago y es el shooter, pues nada lo atacara, y mientras él pusiera Energy Fields en el piso, para que nadie lo atacara, para que estuviera bien protegido, y pues nadie cruzara como los campos, aquí pues ya decidimos por fin la estrategia, subimos, vean como se pone los Energy Fields, se protege, y sin embargo un Behemoth lo tarjetea, entonces tengan cuidado, aquí pues yo tengo la mayoría de los Behemoths, entonces no hay tanto problema, vean cuatro al mismo tiempo, dos dragones, ahí son más Smiths, pensé que solo eran dos, y por lo que estoy viendo son cuatro, entonces pues vean, es un cuarto bastante full, tengan muchísimo cuidado, aquí pues ya estamos limpiando, les digo la cámara, bueno la velocidad está en cámara rápida, entonces pues no vamos a tardar tanto tiempo en limpiarlo, sin embargo pues ustedes si tómense su tiempo, si solo van dos, pues este es de nivel 80, pero yo recomendaría pues ser 100 o más, más de 100 para que vengan más tranquilos, y puedan terminarlo, si vienen ya con un team o alguien que los proteja, o que les limpe el cuarto, pues ya pueden venir desde el 80, sin embargo si lo van a hacer ustedes, pues yo recomendaría 100, más de 100, y pues ya, aquí ya el mismo levantador los Behemoth, pues ya los dragones y los smith son cosa fácil, y esos cofres que se ven al fondo, al final del cuarto, pues son los que tienen nuestro lot, nuestro super lot de quest, que pues yo ya la tengo, pero Luxa las va a abrir, ahí nos pone la Golden Aramon, la Guardian Shield, digo la Guardian Halber, perdón, y el Demon Shield, vamos a dar el look a uno por uno, para que lo veamos, ese es como digamos el lot sobresaliente, y también nos van a dar estas diamantes, esos ametistes, ese anillo, y el Platinum Amulet, que es el otro ítem digamos como especial, bastante útil para los caballeros, para los knights, porque tiene protección de dos, aquí pues ya vamos de regreso, tomen en cuenta que de regreso vamos a enfrentar a Behemoths otra vez, igual no en el mismo número y al mismo tiempo, pero igual hay que matarlos, entonces vengan bien preparados para enfrentar el cuarto final, con sus pociones, sus runas, todo eso, entonces pues les voy a dejar el camino de regreso, para que vean cómo regresar de manera sencilla y rápida, si vamos a tener que matar estos Behemoths, o a menos que sean muy rápidos, si tengan suerte y no los trapeen, igual también si quieren salir con un anillo de invisibilidad, para cruzar hacia la escalera que está aquí al sur, pues pueden usarlo, y pues bueno brothers, aquí ya estamos cerrando el video, aprovecho para agradecerles, los que ya se han suscrito, los comentarios que dejan, son de ayuda, es un buen feedback, para saber si les está gustando el canal, los videos, qué videos quieren ver, todo eso, entonces les agradezco mucho a los que se han suscrito, gracias por todos los comentarios, todos son de ayuda, también si no te has suscrito, suscríbete, si te gustan los videos, y pues bueno, aquí ya vamos de salida, ya estamos en el área de arriba, y aquí ya un poquito menos, más en la superficie, fuera de peligro, y pues bueno brothers, gracias por el video, suscríbanse y denle like. ¡Gracias!